Dramático accidente de autobús en la provincia de Pataz, Perú. Un autobús de transporte interprovincial cayó por un abismo de 100 metros durante su trayecto a Trujillo, en la costa. Las autoridades afirman que han habido 22 fallecidos, 33 heridos y 5 desaparecidos. Medios locales apuntan a que el principal motivo del accidente fue el mal estado de la carretera. La Gerencia Regional de Salud informó que las víctimas fueron trasladadas a los hospitales de las localidades más cercanas. Estamos apoyando a la Municipalidad Provincial de Pataz con las movilidades, estamos con el sector salud, lo que es el apoyo del serenazgo, se están trasladando ya los enfermos acá al hospital de Tayabamba. La reactivación de la economía ha aumentado la frecuencia de estos accidentes en Perú, provocados en su mayoría por el mal estado de los caminos.